... Muy buenas noches, bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos trasladamos a la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Así es, a propósito de conmemorarse el Día de la Afro-Venezolanidad, el día de hoy se realiza la clausura de la Jornada Mundial por los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes, Reparaciones de la Resistencia a la Acción. Vemos en pantalla la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, para participar en este encuentro con las delegaciones internacionales que se encuentran en Caracas, participando en esta Jornada Mundial para la Defensa de los Derechos Afrodescendientes. Es recibido por los jóvenes que participaron también en el primer Congreso de la Juventud Afrodescendiente Antiterialista, realizado desde el 8 de mayo hasta el día de hoy, también por iniciativa o por solicitud del Jefe de Estado, quien defiende los derechos afrodescendientes. Estas jornadas también forman parte de la celebración del Decenio Internacional Afrodescendiente, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en el pasado año 2013. Escuchemos un poco el ambiente de un recibimiento que realizan los jóvenes participantes en este primer Congreso Afrodescendiente. ¡Mi gente! ¡Soy afrodescendiente! ¡Soy afrodescendiente! ¡Soy afrodescendiente! Vemos en pantalla entonces el recibimiento que realizan al Jefe de Estado acá en la Casa Amarilla, a propósito de este encuentro internacional que se efectuó en Caracas desde el miércoles 9 hasta hoy jueves 10 de mayo por solicitud también del mandatario nacional el pasado 24 de marzo durante la conmemoración del Decenio Afrodescendiente de la Organización de las Naciones Unidas Capítulo Venezuela, también celebrado en Caracas. El Jefe de Estado aboga por la elaboración de un plan mundial para la reparación de los derechos de los pueblos afrodescendientes ante las consecuencias del sistema de colonización y esclavitud al que fueron sometidos estos pueblos y sus descendientes. Saluda el Jefe de Estado venezolano a la juventud afro que participa en esta jornada mundial que defiende, que aboga por sus derechos y sus reivindicaciones a propósito de las jornadas de esclavitud a la cual fueron sometidos hace varios siglos atrás. En estos encuentros también fueron debatidos los pasos para la conformación de un equipo legal internacional que establezca un diálogo con los equipos y los antiguos países colonizadores, muchos de ellos europeos, para hacer justicia reparatoria. Continúa el presidente de la República, lo vemos acompañado por Aristóbulo Isturis, ministro del Poder Popular para las Comunas. También se encuentra Delcy Rodríguez, ella es presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y demás miembros del gabinete ministerial. Ya forma parte entonces, hace su entrada al salón Antonio José de Sucre de la Cancillería Venezolana. Saluda a todos los asistentes a las delegaciones internacionales, ya lo mencionaba, son más de 40 personas, entre ellos historiadores, filósofos, abogados y representantes gubernamentales provenientes de África, Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Doctora Cilia Flores. La principal finalidad de este encuentro internacional es permitir alcanzar los procesos de sanación y reivindicación que han experimentado los pueblos africanos y sus descendientes, haciendo énfasis en las vinculaciones que persisten en la actualidad. Saluda entonces el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, saludando a todos los asistentes internacionales a este encuentro mundial. Recordemos, son los pueblos, diferentes pueblos del mundo afrodescendiente que se encuentran en Caracas para cumplir con este encuentro que defiende sus derechos y reivindicaciones. Más temprano también en este encuentro, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralf González, afirmó que esta solicitud de reparación de los pueblos afrodescendientes busca revertir las condiciones de subdesarrollo a las que han sido sometidos los grupos sociales a consecuencia del genocidio indígena y la esclavitud africana sufrida por los siglos. Esta es una jornada que se ha realizado en Caracas desde el pasado 8 de mayo. Diferentes encuentros han realizado estas delegaciones internacionales en simultáneo con la celebración del primer congreso de la juventud afrodescendiente que busca aportar todas estas reivindicaciones, todas estas solicitudes que realizan las comunidades afros. Estas acciones surgen como parte del diálogo 2015-2030 y la declaración de la Organización de las Naciones Unidas del Decenio de los Pueblos Afrodescendientes 2015-2024. Durante esta jornada también fueron presentadas las conclusiones del primer congreso que los jóvenes estarán siendo también juramentados hoy día también de la afro-venezolanidad. Son más de 400 jóvenes de distintas comunidades afrodescendientes. Recordemos que el jefe de Estado el pasado 4 de abril, durante la conmemoración de los 50 años de la partida física del activista de los derechos civiles de Estados Unidos, Martin Luther King, llamó a defender la identidad cultural y la reivindicación de los movimientos afrodescendientes mediante la conformación de este congreso juvenil. Es así como también coincide con... ...y rinde. Ministro del Poder Popular para las Comunas y Vicepresidente del Socialismo Territorial. Buenas noches. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! A todos los invitados a este encuentro internacional y a la representación de los jóvenes venezolanos, afro-venezolanos que están en este recinto, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Presidente. Vamos a presentarle una pequeña síntesis, Presidente, de lo que se ha desarrollado, el trabajo que se ha desarrollado 8, 9 y 10, tal como usted lo indicó. El día 24 de marzo, día de la... ...se abolió la esclavitud en Venezuela. A propósito de esa fecha, se firmó usted el decreto incorporando Venezuela al decenio de los pueblos afro, de los pueblos afro, de Naciones Unidas. Y en ese momento usted convocó a un encuentro internacional por las reparaciones de los pueblos afro, sobre todo de nuestro pueblo. Ese encuentro por las reparaciones, ese encuentro internacional, tal como usted lo indicó, se cumplió aquí en Venezuela. El día 4 de abril, día del 50 aniversario del vil asesinato de Martin Luther King, usted ordenó y convocó a un Congreso de la Juventud Afro-Venezolana, tal día, para el día 8, 9 y 10 de abril. Hoy, día de la afro-venezolanidad, cuando se cumplen 223 años de la gesta emancipadora de José Leonardo Chirino, día de la afro-venezolanidad, gracias a la revolución, nosotros estamos reunidos con usted para presentarse la síntesis de los dos eventos. De un lado, el Congreso Internacional por las reparaciones, y de otro lado, las conclusiones del primer Congreso Afro-Venezolano de la Juventud. Al Congreso Internacional asistieron 43 delegados, presidente, de 30 países, de África, de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos, de Europa, con unos 30 países y 43 delegados, con tres mesas de trabajo, presidente, tres mesas muy importantes, una que tiene que ver con las reparaciones, otra con el multilateralismo, y una mesa jurídica, tal como usted lo orientó. Pero ya le presentarán las conclusiones fundamentales de este evento. El caso de la juventud se trabajó en siete mesas de trabajo y tres cuestiones fundamentales. Se analizó la situación política de la injerencia extranjera en Venezuela, la emancipación del país, la preservación de la patria como elementos políticos fundamentales, el respaldo y la incorporación de la juventud para garantizar la victoria del 20 de mayo, y al mismo tiempo se dio la necesidad de incorporarse en la producción como respuesta a la guerra económica. Otro elemento fundamental fue tener un resultado organizativo, como usted lo indicó, y los muchachos traen la propuesta de constituir el Frente Afrojuvenil Antiimperialista José Leonardo Echeguino. Cuatrocientos delegados, presidente, pero una cosa extraordinaria, porque cada delegado fue electo en asamblea de 100 compatriotas de la juventud. Tocamos 507 comunidades en Venezuela, presidente, 130 municipios y 507 comunidades. En 374 asambleas eligieron a 374 delegados y colocamos como delegados natos a todo joven afrodescendiente electo por voluntad popular, los constituyentes jóvenes, los diputados jóvenes, los alcaldes jóvenes. De manera que queremos que hoy le presenten a usted una síntesis. Los compatriotas de la juventud han encomendado al joven Gabriel López, quien es coordinador de la ROA. La ROA es la red de organizaciones afrovenezolanas y al mismo tiempo coordinador del evento de la juventud, para que sea Gabriel quien le dé a usted una síntesis del evento. Los compatriotas internacionales han señalado nada menos y nada más que al primer ministro de San Luis, el señor Concalve, quien va a hacerle a usted la síntesis del encuentro internacional. Tiene la palabra entonces Gabriel López para presentarle a usted la síntesis del encuentro de los jóvenes. Buenas noches, presidente. Gracias por recibir a esta juventud. Gracias por recibir al poder popular afrojuvenil de Venezuela. Una vez más nos sentimos orgullosamente y vemos la iniciativa que ha tomado la revolución bolivariana de Venezuela en incluir el tema y los contenidos de África y su diáspora afrodescendiente y afrovenezolanidad en materia de la construcción del socialismo y la democracia que estamos construyendo los venezolanos y las venezolanas. De manera que, presidente, estamos aquí en la juventud hoy, cuando estamos en la propuesta en creación del Frente Afrojuvenil Antisperialista José Leonardo Chirino, esa tarea que usted nos comendó aquel 4 de abril, aquí está, presidente, un resultado de cuatro días de trabajo desde el 7 al 10 de mayo y hoy para nosotros es un hito histórico, porque estamos construyendo una historia, una referencia cultural, una referencia histórica política, una referencia democrática en la construcción del socialismo desde la base de la juventud. Este poder popular que nace del pueblo, es del pueblo y sigue en el pueblo y seguimos los afrodescendientes. Por eso nos comprometemos cada día más con este proceso en la construcción del socialismo y estamos aquí nosotros para presentarle a usted todos los acuerdos que llevamos cada uno de nosotros en cuatro días de deliberación, reflexiones, conferencias que allí se dieron y nuestro momento de la sistematización de todos estos acuerdos. 223 años de historia se cumplen hoy. José Leonardo Chirino, referente histórico, político y moral y ético para la construcción del socialismo que nosotros queremos. Este socialismo desde los pueblos, desde la base, desde la afrodescendencia, esta herencia histórica que marcó la herencia de la madre África aquí en Venezuela, aquí en el territorio, aquí en el Caribe y en nuestra territorialidad, que nosotros decimos orgullosamente, somos afrodescendientes, somos revolucionarios y somos herederos de la revolución del mundo. De manera que, presidente, compañeros, amigos que nos acompañan de distintas partes del mundo, ya muchos conocidos en este proceso histórico, muchos profesores que han sido para mí ejemplos a seguir, presidente, le estamos diciendo, cuente con esta juventud afrodescendiente, cuente con este pueblo afrodescendiente, cuente con este orgullo de ser cimarrón, afrodescendiente, orgullosamente venezolano. Y de manera que, presidente, el 20 de mayo, nosotros nos hemos dado la tarea de seguir enarbolando esa bandera para que usted llegue nuevamente a ser presidente y a ser presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Además, presidente y autoridades presentes, nosotros como jóvenes revolucionarios, jóvenes afrodescendientes, seguimos inspirando este deseo y esta lucha de este proyecto de la ley de la patria que nos dejó el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Seguimos profundizando cada día para seguir nosotros debatiendo su contenido y proponiendo estrategias para ese plan de la patria desde el sector afrodescendiente. Seguimos construyendo desde esa territorialidad, desde los socioproductivos, pero también como los referentes culturales en esa diversidad que somos como principio étnico, como principio cultural y de manera emancipadora para una transformación educativa, para una transformación de la rehumanización de la sociedad en el marco de las reparaciones. Y es las reparaciones que nosotros estamos buscando para que se haga justicia con dignidad. Y esta justicia la seguimos reclamando porque seguimos enarbolando nuestra bandera de lucha soberana propia que tenemos los pueblos afrodescendientes. Señor Presidente, reciba en sus manos todos los acuerdos que dio el Congreso, el primer Congreso Nacional de la Juventud Afrodescendiente. Muchas gracias. ...dando parte, un importante resumen de este primer Congreso de la Afro-Venezolanidad, la juventud afro-venezolana presente en este encuentro mundial con más de 400 jóvenes de comunidades afro. Destacaban la conformación del Frente Afro-Juvenil Antimperialista José Leonardo Chirín. En Durban, el gran logro fue el reconocimiento de la esclavitud, ¿verdad? Y el reconocimiento de la trata de esclavizados como un crimen de lesa humanidad. Pero de nada vale reconocimiento si no se dan las reparaciones. Para nosotros las reparaciones son la mejor respuesta a lo que se conquistó en Durban. Usted cuando hizo la convocatoria nos estamos convirtiendo en el primer país de América Latina que asume las reparaciones. Primer país de América Latina. Eso convierte a Venezuela en el epicentro de la lucha por las reparaciones. Tiene la palabra, ¿verdad? El primer ministro de San Bíceps, Raúl González, para que dé las conclusiones de este encuentro internacional sobre las reparaciones. Muchas gracias, comrade Nicolás y Delsinia y todos los demás comandantes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, Delsinia y compañeros todos. Esta mañana hablé largamente. Hoy voy a hacerlo más brevemente. Primeramente, presidente, puesto que hay que darle la oportunidad de que hable el presidente, quisiera señalar... Las reparaciones son fundamentales como una reivindicación del genocidio que ha ocurrido en contra de los afrodescendientes. Las reparaciones tienen muchos aspectos diplomáticos, es legal. Y debemos trabajar en todos los foros internacionales. Debemos hacer las investigaciones necesarias. Y desplazarnos y movernos de la manera más rápida posible con los países europeos que han cometido el crimen de lesa humanidad, de esclavitud. Debemos, en este sentido, tomar las medidas legales necesarias en el marco del derecho internacional y también las acciones legales a nivel nacional en los distintos países, en Europa, en contra de las empresas que hemos identificado como aquellas que están vinculadas con la esclavitud en varias partes del mundo. Esta reunión ha sido muy importante. Y vamos a unir lo que se ha hecho en la CARICOM y esta reunión en Venezuela. Cuando usted vino a San Vicente el 2 de noviembre de 2015, usted dijo que íbamos a crear una comisión en el ALBA con el liderazgo de Venezuela, un movimiento para fortalecer la lucha por las reparaciones. Nos reconforta que usted esté hoy acá. Sabemos que está muy ocupado con las elecciones y la campaña. Y yo sé por qué he estado y he participado en muchas campañas. Y usted tiene que centrarse en este campeonato, que es la elección. Muchísimas gracias. Y la revolución bolivariana se fortalecerá con este movimiento de las reparaciones. Quisiera decir públicamente ayer le escribí formalmente al secretario general de la CARICOM y la comisión electoral observadora que va a estar aquí del 17 al 20 de mayo para observar las elecciones presidenciales. Pero por una razón o la otra que la CARICOM no podrá hacerlo. Por cualquier razón, la CARICOM no podrá enviar esta comisión. He asegurado que he contactado a muchos líderes para que podamos montar una misión caribeana electoral electoral de una misión sin embargo, vamos a organizar un grupo de líderes caribeños que van a venir acá. y nosotros somos independientes y no seguimos las normas de nadie. Y aquí pues el resumen, presidente. Y ahora quisiera escucharle a usted. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Siempre gracias. Queridos hermanos afrodescendientes de los distintos lugares del mundo, hemos recibido el informe de esta jornada de trabajo compañero primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ras González quien fue la primera persona que nosotros escuchamos en reuniones internacionales hablar del tema de la reparación histórica a las víctimas del esclavismo y la colonización a nuestros pueblos. y ya que esa causa va abriendo puertas abriendo caminos queridos compañeros Aristóbulo Isturri y Ernesto Villegas Pedro Infante Héctor Rodríguez compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez compañero comandante general del ejército mayor general Suárez Churio comandante general de la Armada Bolivariana almirante Eglis Herrera Balsa vicecancilleres invitados internacionales vienen de varios países de México Colombia Panamá Bolivia Belice Uruguay Ecuador Argentina Argentina Perú Honduras Barbados Trinidad y Tobago Haití Granada San Vicente y las Granadinas Puerto Rico Estados Unidos de Norteamérica Argelia Gambia Camorra Sudáfrica Francia Reino Unido entre otros países presentes en este encuentro internacional a la red de jóvenes afrodescendientes mis felicitaciones por haber sido fundada en una fecha como hoy vamos a tomar su fundación en una fecha como hoy a 223 años de la rebelión anti esclavista anticolonialista republicana de la rebelión revolucionaria de José Leonardo Chirino vamos a dejar como fundada hoy 10 de mayo del año 2018 compañero Gabriel compañero Aristóbulo la red de jóvenes afrodescendientes de Venezuela queda fundada oficialmente como una de las organizaciones de la juventud revolucionaria rebelde socialista de Venezuela es uno de los objetivos de este encuentro que convocamos en el mes de marzo ¿verdad Aristóbulo? correcto entre marzo y abril convocamos este encuentro en esta fecha 10 de mayo y por eso quise venir hoy estuvimos en la campaña electoral intensa seguro ustedes se sorprenderán al llegar a Venezuela y ver la intensidad de la campaña electoral que se está desarrollando con grandes movilizaciones de masas cosas que oculta CNN BBC Fox News etcétera oculta en la campaña electoral de Venezuela solo visualizan lo negativo de Venezuela cuando dicen algo de Venezuela o solo visualizan los ataques de los voceros del imperialismo norteamericano que están desatados yo digo el club club que gobierna Washington está desatado contra la revolución afrodescendiente de Venezuela el club 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 nos persigue lo que le falta es ponerse el gorro del club 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 pero todos los días los supremacistas imperialistas los supremacistas blancos de Washington nos persiguen con sus declaraciones tratando de darnos con un látigo que no aceptamos ni aceptaremos jamás Venezuela es un país con dignidad con identidad propia con orgullo Venezuela es un país que está de pie y no hay fuerza en este mundo que ponga de rodillas a la república bolivariana de Venezuela no existe fuerza imperial que nos doblegue no existe porque nosotros somos más que una fuerza política nosotros somos una fuerza espiritual ancestral nosotros somos una fuerza moral nosotros somos una identidad diversa de una humanidad que quiere vivir nosotros somos mucho más allá de un simple partido político o de un candidato que con un marketing obtiene una ventaja electoral circunstancial nosotros somos una fuerza telúrica de la historia eso es el movimiento bolivariano revolucionario fundado por Chávez eso somos nosotros y no podrán con la fuerza espiritual moral con la fuerza material de un pueblo en las calles hoy estuvimos en la isla de Margarita en Nueva Esparta impresionante hermosísimo el respaldo el amor del pueblo de los humildes que son los sinceros como dice Augusto César Sandino los humildes que son los que llegan siempre hasta el final los que nunca traicionan estuvimos en la isla de Margarita compartiendo con miles y miles y miles de compatriotas está creciendo una ola de fuerza popular luego fuimos al llano venezolano al corazón del llano venezolano al corazón del mapa venezolano a una población llamada Calabozo desde aquí le envío un saludo a todo el pueblo del llano de Huarico de Calabozo 14 cuadras de punta a punta llenas de pueblo no se movía un alba 40 grados a la sombra vinimos casi insolados pero vinimos insolados del sol más fuerte que puede haber que es el amor la pasión y la decisión de un pueblo a ser libre y yo vi ahí en el llano venezolano la fuerza de un pueblo que va a seguir siendo libre se está levantando Ralf una ola popular imbatible invencible no podrá imperio alguno aquí someter a Venezuela y tampoco podrán tapar la verdad de Venezuela han querido en estos días escalar una agresión verbal inaudita nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo dedicarnos a hacer nuestro trabajo dedicarnos a levantar conciencia dedicarnos a construir la fuerza y el 20 de mayo que hable el pueblo es el único que va a hablar la soberanía de la voz de un pueblo que va a decir aquí estamos somos Venezuela vamos Venezuela ustedes van a ver ojalá pudieran venir todos o quedarse más de dos mil delegados internacionales están invitados invitados a varias organizaciones multilaterales invitados importantes líderes de opinión del mundo movimientos sociales a unas elecciones de puertas abiertas con plenas garantías para la participación electoral ojalá viniera más gente hay organizaciones extrañas como la Unión Europea que las invitamos a que viniera a ver el proceso electoral y dijo que no podía venir los invitamos vengan a ver el proceso completo en toda su magnitud antes durante y después y dijeron que no podían venir porque el imperio estadounidense ha impuesto a países y gobiernos del mundo a gobiernos de derecha del mundo el boicop diría yo el pretendido boicop internacional a unas elecciones de un país democrático con un sistema electoral absolutamente digitalizado moderno con garantías y auditorías previas al proceso electoral con auditorías en caliente en pleno proceso electoral y con auditorías de certificación posteriores al proceso electoral nuestro país ha venido construyendo un sistema electoral con garantías únicas en el mundo deben saber ustedes que en 19 años de revolución bolivariana en Venezuela con las elecciones del próximo 20 de mayo hemos hecho 24 elecciones ¿verdad Jorge Rodríguez? 24 elecciones con las que vamos a hacer el 20 de mayo yo estoy seguro que en ningún país del mundo se han hecho tantas elecciones para elegir presidente para elegir parlamento para elegir gobernadores para elegir alcaldes referéndum consultivo sobre temas de interés nacional hemos elegido dos constituyentes una en 1999 y otra la constituyente de la paz que elegimos el 30 de julio del año pasado tenemos una gran cultura democrática tenemos un pueblo educado tenemos un sistema electoral magnífico ejemplar y estamos preparados nosotros hemos ganado de estas 23 elecciones que ya se han realizado 21 procesos electorales somos una fuerza real existente verificable y las fuerzas bolivarianas y chavistas en Venezuela somos la garantía de la estabilidad la paz y el funcionamiento de Venezuela hoy por hoy no hay otra fuerza no hay otro líder no hay otro proyecto no hay que garantice la cohesión nacional la unión cívico-militar la integridad de la nación la paz la estabilidad y Venezuela es un factor clave en la estabilidad de la región caribeña suramericana latinoamericana es un despropósito irracional del club club que gobierna Washington pretender desestabilizar a la Venezuela bolivariana del siglo veintiuno un despropósito solo imaginable en el club club clan que gobierna Washington y las instancias del poder que compiten para ver quién es más extremista que compiten para ver quién agrede al mundo más que compiten para ver quién viola el derecho internacional no solo con Venezuela hace unas cuatro semanas fuimos testigos de cómo bombardearon al pueblo de Siria luego de haber inventado una campaña con una mentira de la existencia de armas químicas ¿dónde está la mentira de las armas químicas hoy por hoy? se les evaneció ah pero bombardearon sin la autorización del consejo de seguridad sin la legalidad internacional y más recientemente la administración imperialista de Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear multilateral con garantías plenas de la república islámica de Irán con participación de la unión europea de Rusia de China que es obligación internacional porque es un acuerdo aprobado por el consejo de seguridad de seguridad de Naciones Unidas y un acuerdo aprobado por el consejo de seguridad de Naciones Unidas tiene carácter de obligatoriedad de cumplimiento de la comunidad internacional así que estamos así que estamos enfrentados a gente que no cree no respeta el derecho internacional la diplomacia y que se ha empeñado en un boicot contra las elecciones democráticas de Venezuela pero ustedes saben que va a suceder yo no sé si tiene traducción al inglés o al francés lo que voy a decir pero es un dicho de Venezuela los que hablamos español y somos latinoamericanos sabemos qué significa no sé si tiene traducción al inglés al inglés estadounidense o al inglés londinense o caribeño ustedes saben qué va a pasar el 20 de mayo en Venezuela que llueva truene o relampague el pueblo venezolano masivamente va a salir a los centros electorales a votar libremente y se elegirá presidente de la República Bolivariana de Venezuela de manera legítima eso es lo que va a pasar en Venezuela nada podrá detener nuestra patria nosotros actuamos con amor y con amor agradecemos toda la solidaridad internacional pero les pedimos más Venezuela necesita más que se sepa la verdad nuestra en el mundo porque somos un pueblo noble que queremos vivir en paz y hemos venido derrotando la manipulación durante dos décadas hemos visto pasar a un presidente y a otro y a otro cuando empezó la revolución bolivariana estaba Bill Clinton y lo vimos pasar y se fue luego llegó ocho años George W. Bush y organizó golpes de estado derrocó al comandante Chávez durante 47 horas agresiones intentos de magnicidio y no pudo se fue George Bush luego llegó Obama y muchos creímos incluyendo el comandante Chávez que venía un cambio en las relaciones entre América Latina el Caribe y Estados Unidos pero no había pasado mucho tiempo cuando se dio el golpe de estado contra Bill Zelaya en Honduras y nos dimos cuenta que todo permanecía igual o peor y fue Obama nuestro amigo y hermano Obama quien firmó el decreto 9 de marzo del año 2015 declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos y Obama se fue y llegó la administración actual Donald Trump intensificó las agresiones las amenazas aquí hemos estado con dificultades luchando contra una guerra económica sanciones bloqueo y aquí vamos a estar con las elecciones del 20 de mayo y la gran victoria que va a obtener Venezuela se van a abrir los horizontes hacia una nueva situación estoy seguro absolutamente que se abrirán los horizontes llueva truene o relámpaguee ¿cómo se diría en inglés? ¿cómo? ven acá llueva es al revés rain or shine rain or shine at victory nos pertenece yo les pido más en la defensa de la verdad de Venezuela hemos visto un comunicado me informó la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez que un grupo de intelectuales del mundo ha sacado un comunicado para exigir información veraz sobre Venezuela yo quisiera si fuera posible señora presidenta del poder constituyente si pudiéramos leerle al pueblo de Venezuela este comunicado internacional y que la red afrodescendiente a nivel mundial nos sumemos a las exigencias de este comunicado lanzado por un grupo de premio nobel de la paz y de intelectuales del mundo por favor muchas gracias presidente bueno buenas noches a todos bienvenidos a esta causa noble de la humanidad que el presidente Nicolás Maduro lo tiene como una bandera principal en la diplomacia bolivariana de paz pero también por todos los rincones de nuestra patria en efecto intelectuales del mundo han lanzado presidente un llamado internacional que tiene como título Venezuela yo no quiero ser víctima de desinformación mediática y dice así el próximo 20 de mayo de 2018 los venezolanos estarán convocados a un nuevo proceso electoral cuatro contrincantes intentarán desplazar al actual presidente Nicolás Maduro en una elección que será acompañada por dos mil observadores de los cinco continentes y de organizaciones como la Unión Africana el CARICOM y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica esta cita democrática sin embargo está siendo boicoteada por el graso político y mediático de grupos de poder que a nivel nacional e internacional anuncian desde ya el desconocimiento de los resultados en el medio de este tenso contexto político nosotros ciudadanos del mundo blancos de las grandes corporaciones de la comunicación transnacional reivindicamos nuestro derecho a estar informados de manera plural balanceada y honesta sobre los próximos acontecimientos en Venezuela entre los primeros firmantes figuran presidente Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz Ignacio Ramonet escritor periodista Piedad Córdoba Joao Pedro Estedil Mark Weisbrook Jacques Sapir Carlos Aznare Fernando Buenavad Estela Caloni Bernal Cacén Javier Couso Michelle Colón Alex Main Román Migos Maite Mola Juan Carlos Monedero Miguel Pérez Pirela Erick Ortega Ernesto Navarro Francisco Sierra Cristóbal Ventura Gregory Wilper entre otros intelectuales del mundo es una invitación como lo ha dicho el presidente de la república a sumarnos a este llamado a defender la verdad sobre Venezuela gracias presidente así es muy importante todas estas iniciativas para defender la verdad de nuestra patria la verdad es que queremos andar nuestro camino en paz solucionar nuestros problemas en paz que nadie se meta en la vida interna que nadie intervenga en los asuntos internos de problemas que son solo de los venezolanos y las venezolanos y que nosotros tenemos absoluta capacidad en este siglo XXI para de manera independiente y soberana resolver atender superar la revolución bolivariana si algo tiene es que una revolución justa igualitaria de conciencia histórica por eso yo les digo compañeros he recibido las conclusiones la declaración oficial del encuentro internacional sobre reparación y anunció todo el apoyo del gobierno bolivariano para las acciones internacionales ante los órganos de justicia mundial en el campo jurídico y diplomático para buscar se siente verdaderamente cátedra y se siente un ejemplo y un mandato de reparación a los pueblos víctimas del colonialismo y de la esclavitud todo el apoyo al comité internacional compañero Aristóbulo Isturi todo el apoyo compañero Raúl González compañeros compañeras estos temas los hemos hablado creo que deberíamos impulsar a corto plazo un conjunto de reuniones visita una reunión de los países del ALBA con el secretario general David Choquehuanca y los países de la CARICOM con el secretario general de Naciones Unidas señor Guterres para sumarlo sumarlo a las acciones en el sistema de Naciones Unidas y a nivel mundial por las reparaciones y llevar a la asamblea general de Naciones Unidas muy pronto una resolución apoyando masivamente a nivel mundial la demanda por las reparaciones de los países víctimas del colonialismo del colonialismo y la esclavitud con audacia tenemos la razón en justicia tenemos la verdad ha llegado el momento de dar un salto alto en las acciones movimientos de países no alineados que Venezuela preside nos comprometemos a buscar el apoyo oficial del movimiento de países no alineados para llevar a la asamblea general de la ONU para llevar al secretario general de la ONU esta causa para sumar resoluciones fuerza jurídica fuerza diplomática porque sabemos lo sé lo veo lo vemos que más temprano que tarde la causa de los pueblos que fuimos víctimas del colonialismo del neocolonialismo y de las distintas formas de opresión de esclavismo de racismo más temprano que tarde nuestra causa triunfará en el campo mundial y nosotros avanzaremos hacia un estado de igualdad superior de derechos ejercidos de derechos compartidos lo sabemos lo vemos y para eso dedicamos nuestra vida a la causa de la justicia de la igualdad de la verdad tenemos el corazón puro porque dedicamos nuestra vida a causas justas nosotros los que creemos en Dios profundamente cada vez más los que creemos en la existencia de una fuerza superior sabemos como lo dicen las distintas prácticas religiosas que para obtener el derecho al cielo obtener el derecho celestial hace falta sumar obras positivas causas justas en esta vida para uno llenar el expediente que el Chibú le está llenando allá arriba pero además de eso los que creemos en la lucha por la justicia sabemos que no hay otra forma de sentirse complacido y satisfecho con esta vida que dedicar con sinceridad la lucha a la causa justa y la causa de las reparaciones contra el esclavismo el racismo y todas las formas de la esclavitud es una causa justa y la revolución bolivariana estará al lado de esta causa siempre así que gracias por haber hecho este encuentro felicitaciones y cuenten con todo nuestro compromiso hoy día de José Leonardo Chirino decimos la lucha sigue que viva José Leonardo Chirino que viva la lucha de los pueblos afrodescendientes hasta la victoria siempre hermano hermana gracias participación del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en la clausura de la jornada mundial por los derechos de los pueblos afrodescendientes además de la conformación y la clausura del primer congreso de la juventud afrodescendiente antiimperialista destacaban la propuesta realizada por la afrojuventud en donde quedó conformado el frente afrojuvenil antiimperialista José Leonardo Chirino en honor al zambo venezolano que directó que liberó una fallida en su reacción en busca del establecimiento de la república en el país y la abolición de la esclavitud destacaba que se toma como fecha esta celebración de los 223 años de la rebelión de José Leonardo Chirinos de igual forma hacía un repaso sobre las jornadas que han cumplido en los diferentes estados con importantes encuentros con el pueblo venezolano se refirió a las elecciones presidenciales que contarán con la participación de más de 2.000 delegados internacionales en cuanto a la defensa de los derechos de los afrodescendientes destacó que estarán poniendo todas las alianzas y todos los alcances del anual para garantizar estos derechos con esta información despedimos el presente contacto a los estudios adelante ¡Gracias! Bueno ¡Gracias!